En el país se acercan las primeras votaciones en etapa de post-conflicto y en Antioquia el panorama no es alentador como se pensó. 46 de los 125 municipios del departamento presentan riesgo electoral por factores de violencia. Solo dos menos que durante la jornada anterior cuando se eligieron congresistas en el país. Según la misión de observación electoral, Medellín está en riesgo extremo por factores de violencia durante el próximo periodo electoral. La presencia de grupos armados ilegales como por ejemplo la violencia política, la violencia contra líderes sociales y comunales. Y con todo esto se cruza y digamos se pone el reflector en estos municipios para que las autoridades puedan tomar las medidas. Contrario a lo que se pensaba, Antioquia no le ha ido tan bien en materia de seguridad electoral luego de la dejación de armas de las FARC. Aunque la misión de observación electoral ha reconocido como un asunto positivo la reducción de número de municipios en riesgo por factores de violencia, esto no se refleja en Antioquia. No hay una reducción significativa de municipios en riesgo por factores de violencia. Aproximadamente el 37% del territorio departamental presenta riesgo electoral. A esta lista ingresaron 18 municipios que no presentaron riesgos durante las votaciones pasadas. Una falta o la necesidad de incrementar la capacidad institucional para hacer presencia en los municipios que fueron más afectados por el conflicto armado y poder allí promover la cedulación, la inscripción de cédulas. En el territorio nacional hay 311 municipios con posibles riesgos por factores de violencia. Según la misión de observación electoral, estas serían las elecciones con menos zonas en riesgo durante los últimos 10 años. ¡Gracias!